3, 4 Que la voz después, que la voz tal vez Si parezca tendrá yo que no Nadie puede ver, nadie puede amar Que se humequece y alor Que la sensión es la paz Que se pueda reivindicar Para vivir que sea amor Que se pueda reivindicar Nadie puede ver, nadie puede ver Vivir que sea amor Que nadie puede ver, nadie puede Vivir que sea amor Y en esencia de mi 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 amor Que se pueda reivindicar Para vivir que sea amor Y en esencia de mi amor Que se pueda reivindicar Y en esencia de mi amor Y en esencia de mi amor Que se pueda reivindicar y 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